¡Vale! ¡Luci, Luci, Luci! ¡Dime, dime, dime! Reto del día. Mira, hoy va a ser un reto un tanto especial. Porque... Estaba yendo de camino a gimnasia, que vamos tarde. Así que te voy a hacer una alivianza súper rapidito, ¿vale? Vale, venga. Dice lo siguiente. Dice... El otro día, ¿vale? Ayer, que era domingo y estaba al centro comercial abierto. Vi unos zapatos súper chulos, ¿vale? Y los compré. ¿Qué compré? Un zapato. ¿Qué va a comprar? No. No es eso. Tiene el truco que yo creo que ha matado. Puede ser. Sí. Ayer fue al... Ayer fue al... Ayer fue al centro comercial. ¿Qué verdad? Vi unos zapatos súper chulos. Y los compré. ¿Qué compré? Una... Perdón, no. Una hila. ¿Por qué hila hila? Porque dice... Y los compré. Y los compré. Ah, sí. Reto conseguido, ¿verdad? Eh... Mira. Voy a pensar una alivianza súper más difícil todavía y te la voy a poner el próximo día, ¿vale? Tan difícil que otra... Bueno, en verdad, esa ha sido un poquito fácil. Sí. Seguramente la has visto y te has hecho la tonta. Porque... La han dicho mucha gente, ya. Pero voy a inventarme una nueva. Ya verás. Mañana, otra y viernes. ¿Verdad? Una, una mía. ¿Verdad? ¡Verdad! ¡Suscríbete al canal!